Bienvenidos chicos y chicas a un podcast de comunidad. Sí, soy Mario y hoy vamos a hacer una sesión de ASMR. Hola, ¿qué tal? Perdonad por la voz, es lo que hay, es lo que toca, pero bueno, aquí hoy es el podcast de los liseos, porque tengo a mi derecha al señor Albert. ¿Qué tal Albert? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? Bien, pues por un podcast que no nos quejamos de cuánto estamos trabajando, este nos quejamos de nuestras heridas de guerra. Mario ha perdido la voz, no sé cómo, la verdad. No tengo, si hay algún hecho puntual que tú recuerdes en el que hayas perdido la voz. Frío, calor, calor, frío. Vaya, lo que toca en esta época del año. Y yo, pues como podéis ver, me he cortado aquí un buen corte el otro día fregando los vasos más que los platos, la verdad. Y se me rompió un vaso y me he perdido un corte que a las doce y media de la noche, justo antes de irme a la camita, digo, voy a fregar las cosas antes, pues ya se va uno tranquilo a dormir. Traca, a urgencias, venga. Y a la una de la mañana cosiéndome la mano, un doctor que... una maravilla de hombre, la verdad que me lo ha dejado súper bien. Ayer me fui a hacer la primera cura y, bueno, pinta bien. Hoy estoy ya sin dolor en la mano, que los dos primeros días han sido más complicados. Pero, bueno, ya hablar un poquito aquí de la actualidad del mundo del videojuego, que sobre todo en Xbox no ha sido poca cosa, la verdad. Y como siempre, antes de comenzar, ya sabéis, nos podéis seguir, os podéis suscribir a nuestro canal y podéis dejar comentarios, tanto aquí a la derecha en el chat, como pues en YouTube, en, pues ya sabéis, abajo, tú, 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 lo que queráis. Y por cierto, como no, en iVox, esa gran iVox, esa gran comunidad que tenemos en iVox, apoyándonos semana tras semana con sus anotaciones y sus chascarrillos. Dicho lo cual, vamos a empezar, que hoy tenemos un podcast que, aunque estamos los dos jodidos, tenemos bastante contenido, bastantes cosas de las que tratar y empezamos por una muy buena noticia para los jugones de Xbox y es que Forza está batiendo completamente todos los récords habidos y por haber. Pues sí, la verdad que, bueno, ya ha salido este, creo que fue el día de ayer ya, se dio por sentado que, atrás de alcanzar los 5 millones, creo que, de jugadores en apenas nada, que ha salido dos días, ya es oficialmente el mejor lanzamiento de un juego de Microsoft, ¿no? De Microsoft Studios, abarcando, pues, todo lo que son, Gears of War, Halo, Forza, incluso Sea of Thieves, que también lo petó en su lanzamiento, pero, bueno, parece que es de Forza Horizon 5, que recordemos que antes de salir con la versión Premium de 100€, un juego que sale gratis en Game Pass, ya superó el millón de jugadores. Y creo que las últimas cifras, según había visto, ya habían superado los 6,5, no sé si habrán llegado de a los 7, pero, bueno, una barbaridad para hacer un juego que oficialmente salió hace dos días y con la versión esta Premium salió hace una semana, que nada mal, la verdad, nada mal para la gente de Play of Games, que, bueno, no sé si, no estoy viendo el directo, no sé si estáis viendo, sí, mira, el vídeo que hicieron el día del estreno, del día 11, la gente de Xbox Australia, que la verdad que son unos flipadillos, en el buen uso de la palabra, que tiraron ahí un coche ahí desde un helicóptero, como en la escena inicial del juego, y, bueno, hasta el mismo Phil Spencer, ¿no? Ha salido ahí en tuit diciendo que han estado invirtiendo mucho estos años para que en apenas dos días, pues, más de 5 millones de personas puedan estar aquí disfrutando, así que felicidades a todo el equipo y espero que estéis todos disfrutando de este juegazo. ¿Tú lo has jugado, Mario? ¡Qué va, tío! No he tenido tiempo para eso. Me siento sucio, de verdad. Pues, pues nada, a ver si un día de estos dos le das y ya verás que vas a flipar. Pues sí, nada, muy buenas noticias, porque se nota el buen trabajo, joder, que está haciendo, pues, la compañía con esta saga, como incluso ha superado por la derecha a la saga oficial, o sea, a Fuerza Motorsport, como tal. Totalmente, totalmente. La idea que más defendía durante el análisis, ¿no? Es, han conseguido dar la tecla para ser un juego en el que cabe todo el mundo. Sí. O sea, es un juego que a la que te quitas las ayudas, te pones los cambios automáticos y tal, tienes un juego de simulación de conducción increíble. Completamente. Con una cantidad de opciones que ni Forza Motorsport ni Gran Turismo en la competencia pueden ofrecerte, ¿no? Es como la máxima exponencia de lo que empezaría con Burnout Paradise, ¿no? Creo que fue ya este de ponernos ahí en mundo abierto o tal, no sé qué. Creo que esto ya han conseguido, pues, lo que yo digo, elevar todavía más el listón que ya poseían ellos, la verdad. Mira, dice Arloga Gaming, buenas Arloga. Dice, es una pasada, yo estoy muy enganchado. Y es verdad que es una pasada. Hay una serie de eventos personalizables que lo puede hacer la gente, la comunidad. Y vi uno ambientado en Jurassic Park. ¡Acojonante, tío! Con el jeep ahí. Total, es que la gente se le va mucho la pinza para bien, ¿no? Es como, joder, qué guay, tío, qué guay. Sí, es algo, sí, mira, por complementar, ¿no? Es algo que el otro día estábamos hablando en el grupo de la redacción que yo comentaba que, bueno, yo estaba hablando por el tema de los tuneos en los coches, que como podéis saber, pues, pueden cambiarse las piezas y tal, y darle diferentes tiers de potencia, ¿no? Porque en este juego, pues, están los S1, los A, los S2, el X, que es el máximo y tal. Entonces, claro, si tú, como yo, no tienes ni idea de esto, ¡pam! La comunidad ya te pone, mira, pues con estos reglajes estás al máximo de la categoría A o al máximo de la categoría X o S2 o lo que sea. Y no tienes que calentarte la cabeza, te vas allí y te buscas los, ya te salen ordenados como por los más descargados, o sea, que es que son en dos clics, literalmente. Puedes tunearte el coche a nivel mecánico o a nivel visual lo mismo, tú puedes editar con un editor a base de polígonos, que es la hostia, y luego tienes, pues, las maravillas y las chifladuras que hace la comunidad también para ir, pues eso, con el Jeep, tenerlo tuneado como si fuera Jurassic Park, o tener el DeLorean, o los, ¿cómo se llama? El coche fantástico o los típicos coches de la Guardia Civil, ¿no? Que siempre me hace mucha gracia ir ahí o con los Mossos de Escuadra, que dices tú, joder, ¿cómo se le ocurre a la gente? Y ahora con estas pruebas también hechas por la comunidad, que son súper accesibles, están marcadas en el mapa, te encuentras un montón por ahí, es verdad que está súper bien, súper bien montado, y otra cosa es que yo nunca había visto tanta gente hablar tanto y tan prolongado de un juego de Microsoft, nunca, ¿sabes? Ni con Sea of Thieves cuando salió, que también fue como bastante un fenómeno viral, ¿no? Que todo el mundo estaba ahí, hostia, tal, no sé qué, mira ahí lo que se puede hacer, todo el mundo tocando la acordeón, haciendo... Esto es gente, todo el mundo subiendo sus capturas, diciendo, hostia, mira que guay, el modo foto es una verdadera chifladura como se ve. Una pasada. Y es eso, un montón de gente, de un montón de medios, de especializados, gente de a pie como nosotros, ¿sabes? Compartiendo su experiencia. Gente que está probando por primera vez el Game Pass o a través de PC, porque igual están jugando desde PC, dicen, hostia, ya lo tengo ahí, por unos pocos euros, si no lo tenía, tienes uno o tres meses por un euro, lo pruebas, es una verdadera locura y me alegro mucho, ¿no? Porque parece que cambia un poco la dinámica de lanzamientos que estábamos teniendo con los juegos de Xbox. Ya pasó, en cierta manera, también con Psychonauts, ¿no? Creo que la gente fue súper bien recibido. Y en general la crítica diciendo, hostia, esto es un juegazo, se nota, Double Fine está de vuelta, ¿sabes? Han hecho un juego muy suyo y a la vez también muy actual, ¿no? Que no que digas, hostia, esto huele a viejo, ¿no? ¿Sabes lo bueno del Game Pass, aparte de que te sale gratis jugar a los juegos? Es que todo el mundo de salida puede jugarlo y eso hace que haya mucho, que la gente hable todo el mundo a la vez, que todo el mundo comente a la vez, que uno le diga a otro cómo pasar a un sitio o mira a este sitio o mira al otro, mira qué foto he hecho, se crea ahí un matiburrío de ideas, de comentarios, de buen rollo que te cagas. Con Psychonauts pasó, la gente descubriéndolos todo el mundo a la vez. El efecto este que decía que mira a Rachel and Clown, lo que decía que hacía y se ha conocido. Porque al universo y no sé qué. Todo el mundo comentando eso y con fuerza igual, todo el mundo comentando las bondades y virtudes. Y es como, bueno, y con Fly Simulator también, ¿eh? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, que también a su vez lo está comentando aquí Wolf, el bueno de Jesús, que luego lo tendremos por aquí. Que dice, el aspecto social se ha potenciado muchísimo a hacer comunidad y creo que el secreto es exactamente lo que tú estabas diciendo. Porque por mucho que te saquen, pues yo que sé, ahora por ejemplo, mira, han puesto esta semana recién el, el, ay, me sale la way out, no, el Itex 2. El juego de Joseph Fares que está dentro de LeaPlay, que si tenéis Game Pass Ultimate, que yo diría que a día de hoy el 99% tiene Game Pass Ultimate, porque por un euro hacías el upgrade y tenías el xCloud, PC, consola, Play Anywhere, lo tenías todo. Y es un juego que salió hace, ¿qué? En marzo, hace ocho meses. Sí. Y ha entrado en el servicio y yo no he visto a todo el mundo hablar de él ahora mismo, ya se habló de él en su momento. Te voy a decir una cosa, ¿tú sabes que ha salido el Call of Duty Vanguard? Ah, sí, sí, sí. Porque a lo mejor ni te has enterado. Sí, 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 totalmente. Es que ha pasado desapercibido completamente, tío, desapercibilísimo. Y esto es una cosa, esto es una cosa que hace, es que ya no te digo hace cinco años, hace dos, hace dos años, con el Game Pass en marcha, sinceramente no se concebía unos hechos como los que han ocurrido y yo lo que te digo, estoy muy contento y creo que es fácil diagnosticar el porqué de estas cosas, ¿no? No, sino que ya que está siendo la consolidación de los servicios como primera asociación de conceptos con la marca Xbox, ¿no? Tú ya, yo creo que ya cada vez es más la gente que cuando dice Xbox y dice, o sea, el Game Pass, ¿sabes? Como todo el mundo, guau, el Game Pass está de puta madre. Sí, sí, completamente. Y creo que es ahí, pues bueno, el buen trabajo que ya empieza a dar sus frutos y ojo, que tenemos a Halo a la vuelta a la esquina. Y Battlefield también ahora esta semana, de hecho también se habla un poco de él, aprovechamos ya que está disponible el acceso anticipado del juego. Y se puede ya jugar un poco a Battlefield 2042. ¿Estando en Game Pass? O sea, si eres socio de Game Pass, ¿puedes jugar? Con el EA Play, sí, claro. Claro, ¿sabes lo de las 10 horas? Sí, sí, sí. Que tiene todos los juegos de Game Pass, ¿no? Ay, de Game Pass, perdona, de EA. Pues eso ya también, y bueno, estuve viendo el otro día. Yo no he jugado todavía, porque luego hablaremos de lo que he estado jugando. Llevo tres días sin poder jugar, pero ya... Tres días manqueando. Exacta, exactamente. Y hoy sí, ya que he podido coger el mando y luego hablaremos. Pero bueno, he estado viendo el Battlefield este, tú, y hostia, pinta guay, ¿eh? También, te lo tengo que decir, me ha gustado bastante lo que he visto. Tiene una especie de rollo Battle Royale, no Battle Royale, ¿no? Pero es como si fuera esto de escuadras y que hay que hacer objetivos, de explorar, extraer cosas y tal, y si mueres, pues habéis muerto, ¿no? Pero no es tan un... se va cerrando el mapa, etcétera, sino es más como por objetivos. Pero básicamente, pues, si tiene... es una patrulla y cuando morís se acaba la partida, ¿no? Digamos. Y este... estuve viendo ahí a un streamer jugando y me pareció bastante curioso. Y creo que en cooperativo se va a poder disfrutar muchísimo. Pues ya hablaremos largo y tendido de Battlefield, no sé si la próxima semana o dentro de dos, pero bueno, habrá que hablar de él. Y si quieres seguimos las celebraciones, porque si hemos hablado de Forza y los buenos números que está arrastrando, hay que darle enhorabuena también a Bethesda por el cumpleaños de Skyrim, que ya cumple 10 añitos este juego que ha salido en todo tipo de consolas habidas y por haber. Y bueno, que ya sabéis que ahora viene más completo que nunca con esta Skyrim Anniversary Edition, creo que se llama, que recoge, ya digo, en un disco todo, todo, todos los DLCs, todas las expansiones, incluso bots también de la comunidad, pues para el disfrute del personal. Así que buenas noticias. Y nada, no sé si hay alguna noticia concreta al respecto que tú nos puedas decir, Albert. Bueno, sobre el Skyrim, decir esto, ¿no? Que se cumplió el 11 del 11 del 11, recordemos esa fecha tan mítica, ¿no? Que Bethesda seleccionó para este lanzamiento de un juego que, vamos, cambió la historia de los RPG mundos abiertos como tal. A ver, que o Biblion y el tercero, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Morrowind. Morrowind. Más o menos, eran lo mismo pero más, pero bueno, este ya fue como, ¡pah! Ya sentar la cátedra y decir, esto es ahora así un juego de RPG mundo abierto, mundo de fantasía. Tema de los dragones, recordaba el momento este justo al principio de la historia, ¿no? Cuando aparece el primer dragón que justo te van a ejecutar y todo esto es como, joder, la verdad que la primera vez que lo ves flipas, ¿no? Y luego que seguro que cada uno tiene su historia con Skyrim, ¿no? O sea, es un juego que fue, vamos, cada uno lo hemos vivido a nuestra manera. Hay gente que ha jugado cientos y cientos de horas y todavía nos ha pasado el juego porque no sabe que había una historia principal. Dice, ah, que esto no es de mi vida, esto no es Second Life, ¿sabes? Y bueno, que como comentaba, pues luego tendremos al bueno de Jesús también, ¿no? Adelantamos para... Sí, Jesús, calienta que sales. Exacto, para profundizar un poquito más sobre esto y bueno, la edición, esta Special Edition, que ya nos lo explicará también un poco Jesús, pero bueno, añade cositas nuevas como un modo supervivencia, un par de nuevas misiones, etcétera, un minijuego de pesca. Y también, pues incluye todo lo que es el contenido descargable y el soporte para mods, que ya estaba disponible en el juego, etcétera. O sea que la edición parece ser, esta vez sí, definitiva de Skyrim. Porque, definitivas, es una palabra que últimamente se usa mucho a la ligera. También te digo que ya vale de un poco dejar de recrear Skyrim, que ya se centré en el 6 leñe, que vaya, pasa mucho tiempo desde ese pequeño teaser que vimos hasta hoy. Es que no sabemos nada, macho. Y no, porque seguramente es lo que tengan hecho del juego palpable. Nada. Yo creo que este tipo de juegos te debes estar tirando tres años, haciendo cosas, sin tener nada, ¿sabes? Y luego te quedan otros tres años de cuando ya tienes ese nada, empezar a darle forma y crear algo, ¿no? Con toda esa nada que has creado previamente. Porque sí, sí, no creo que eso sea cosa fácil, la verdad, afrontar un desarrollo como los que suele afrontar Bethesda en este ámbito, como estos Fallout, ¿no? Este Skyrim, etcétera. No lo es. Elder of Scrolls, no Skyrim. Pero sí, sí. Pues yo creo que es momento de que el señor Jesús nos cuente un poquito más de Skyrim. De hecho, así nos deja tranquilos a los dos. Así que ponte mute, señor Albert, y damos paso al señor Jesús a ver qué nos cuenta de este particular jueguito. Adelante, señor Jesús. ¡Fusto! ¿Qué tal, amigos? Sangre de dragón. Muy buenas. Soy EdWolf para Comunidad Xbox. Y bueno, vengo al podcast para explicaros un par de temitas interesantes sobre la nueva Anniversary Edition de Skyrim, que ha salido esta misma semana con motivo de su décimo aniversario. Recordemos que Skyrim fue lanzado el 11 del 11 de 2011 y bueno, celebra su décimo aniversario con contenido gratuito para la Special Edition y una nueva edición, la Anniversary Edition. Y bueno, en nuestra página de comunidad sbox.com tenéis toda la información sobre esta nueva edición y sobre el parche de contenido gratuito. Pero bueno, aún así me gustaría explicaros un poquito cómo funciona, porque hay un poquito de confusión ahí con lo que contiene cada edición. Y bueno, por un lado tenemos un parche de contenido gratuito para los que ya tenemos el juego, ¿vale? La Special Edition de Xbox One, ¿vale? Se nos actualizará para Xbox Series X de forma totalmente gratuita con un parche gráfico, ¿vale? Un parche Net-Gen, digamos, para poder disfrutar de, bueno, un remozado gráfico acorde a la nueva generación. Y aparte, también de forma gratuita, se nos instalarán cuatro parches de contenido, cuatro grupos de contenido en los que tenemos, por un lado, una nueva trama con dos misiones principales y una misiones secundarias. Tendremos también el modo de juego de pesca, donde podremos en nuestra barquita pescar y coger pececillos y eso. Incluso podremos decorar nuestra casa en Skyrim con estos peces que cojamos o bien montar nuestra propia pecera. Se nos descarga también el modo supervivencia, es muy interesante y muy divertido. Yo ya lo pude jugar en su momento como mod, en 2017 creo que fue, el mod conocido como Frost Hall y bastante chulo, ¿eh? Añade las funciones del frío, de tener que comer, tener que cocinar, muy guay. La verdad que se nos añade de forma totalmente gratuita, ¿vale? Y de forma automática, podremos activarlo automáticamente en el juego sin necesidad de tener que descargar nada más. También se nos añade un parche nuevo de elementos de comercio y de crafteo y alquimio. Y un set nuevo de armaduras y armas, y no me estoy olvidando de nada, ¿vale? También si entráis en My Creation Club desde el juego, podréis descargaros un set de armaduras para caballos y un set nuevo de armaduras, ¿vale? Así que en resumen, pesca, nuevo set de ingredientes para alquimia, modo supervivencia y nueva trama, ¿vale? Esta nueva trama tiene un par de misiones principales, algunas secundarias y como digo, pues nuevas armas y armaduras que se incluyen también. Y si optáis por comprar la nueva Anniversary Edition, ¿vale? Esta es una edición independiente que podéis comprar en físico o en digital y os da acceso gratuito a todo el contenido de My Creation Club, ¿vale? Con esta edición podréis descargaros todo el contenido que hay dentro del Creation Club e incluso el contenido que está por venir. Aparte, incluye dos extras más, ¿vale? Dentro de este contenido gratuito de My Creation Club tenéis dos extras más, con armaduras y un par de tramas de misión nuevas, bastante interesantes también. Incluso tendréis acceso al nuevo contenido que se publique, ¿vale? Y aparte, todo lo incluido de forma gratuita con la Special Edition, ¿vale? Esos nuevos cuatro paquetes de contenido más el parche gráfico. Todo eso más el acceso gratuito a Creation Club lo tendréis disponible en la Anniversary Edition. Y bueno, nada más. Pasaros por nuestra página y tenéis algunas cositas de las que ha publicado Betesda por este décimo aniversario, como el concierto de Eleski o un concierto gran, bastante molón que han celebrado creo en Austria. Muy guay. Algunos fondos de pantalla, incluso fondos para el buscador de EG. O sea que, bueno, unas cositas muy interesantes. Y nada más, amigos. Seguid en Comunidad Xbox y muchas gracias por vernos. FUSDORAAA! Espera, 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 que se está repitiendo este hombre ya. Fuera, ya, ya está. Ya puedes desmutearte, señor Albert. Joder, qué bien, qué bien no haber escuchado ni una sola palabra. Pero qué ha dicho. Claro, yo no lo escuchaba. Menos mal que yo ya había escuchado el vídeo previamente. Y bueno, y eso. Y entonces, pues ya me imagino. Pero muy bien, la verdad que muy bien las palabras de Jesús. Muy bien explicado lo que se está encontrando ahí dentro. Que el tío no falla ni una, ¿eh? No falla. Ahí está Skyrim, ahí está Jesús. Madre mía. Sí, sí, ya he visto su habitación o su zona de ocio. No con Skyrim, sino con Fallout. Con Fallout también, flip-tops. Y bueno, y como él ha dicho también, recomendaros. Que yo me lo escuché entero, ¿eh? Bueno, el concierto que hizo el Eski, el mismo día 11 del 11. La chica esta que toca con el piano increíblemente bien. Pues me lo puse de fondo, ahí, mientras iba haciendo mis cosas. Y, joder, la verdad que es una maravilla. Te lo recomiendo un montón. Genial. Pues si quieres, antes de pasar al siguiente audio de Jesús, que no es la única vez que nos visita en este podcast, si quieres vamos un poquito a tocar el Den Ring. Me parece... me parece bien. Por supuestísimo. Pues nada, ya has probado unas cuantas horitas el Den Ring. Ya has saciado tu necesidad vital de From Software, de hincar el diente al último de From Software. Y nada, pues queda en tus manos, señor Albert, que nos digas, que nos expliques en un minuto. ¿Qué te ha parecido... eso va a ser imposible. ¿Qué te ha parecido este nuevo Elden Ring que trae mucha polémica? Todo se ha dicho, ¿eh? Ah, pues yo quiero que tú luego, cuando más o menos esté, me haces el contrapunto de esta parte de polémica y tú que has estado... perdón, que has estado escuchando por ahí, que a mí no me ha llegado mucha o poca. Pero déjame... lo hacemos luego, así, de contrapunto. Vale, sí, 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 sí. Bueno, en un minuto sí que te puedo hacer un resumen, y es más, es en una frase, ¿vale? ¿Puede una beta ser Goti? ¿Quién ha dicho eso antes, salva Demeris Cision también? ¿Ah, sí? O sea, pues no lo he leído, no lo he leído, y mira que lo sigo y suelo estar. Pues sí, es que a ver, vengo... De hecho, la primera sesión que yo he podido jugar, de principio a fin, bien, ha sido esta, que ha acabado a las 11 de la noche, entonces ha acabado, me han echado a las 11 y 2, y me he venido para el podcast, no he tenido tiempo de nada. Y sí, el resumen es ese, ¿puede una beta ser Goti? Pues nada... Antes de entrar, también quiero dar las gracias al usuario de Twitter, que seguro que muchos de aquí conocéis, que muchas veces se pasa por nuestros directos, es Javi Souls, que el chico me alegró lo que primero parecía una de mis peores tardes de mi vida, al ver que cuando, creo que fue el martes o el miércoles, no repartieron los códigos de betas, y efectivamente yo no entré en la beta. Y bueno, puse un triste tuit de vuestra tarde, ¿qué tal? Y me ponía, no has sido seleccionado. Pero nada, el tío me regaló un código para Xbox Series X, y es ahí donde he estado jugando. Jugué ayer apenas, nada, media hora, 40 minutos, porque me tenía que ir a trabajar, y nada, apenas pude tocar nada. Y hoy sí que he estado, pues nada, las tres horas que ha durado este acceso, que como sabéis hay cinco accesos, ahora estábamos en el tercero, el siguiente es mañana al mediodía, del cual seguramente hagamos directo, ya lo pondremos por redes sociales un ratito antes, es de 12 a 3 el acceso. Y el último, la madrugada del domingo al lunes, ¿no? Si no tenéis que trabajar el lunes, pues de 4 a 7 de la mañana, tenéis tres horitas más del Dendring. Así que nada, vamos directos al lío. Como ya habéis visto seguramente mil y una veces, estamos ante el Dark Souls de mundo abierto, ¿no? Por decirlo mal y rápido. Lo primero que haces cuando empiezas la beta, nada, te dan para hacerte un personaje, tenías cinco, que son básicamente como dos guerreros, un mago, una especie de medio sacerdote loco, ¿no? Que va ahí con una rueda de carro en el cuello. Y el lobo sangriento, que es un poco así el de la espada pesada y tal, ahí con unos movimientos muy flashy, como digo yo, que más nos han convencido casi todos, ¿no? Creo que la gran mayoría hemos empezado con esta clase. Y nada, pues empiezas ahí en una cueva, tienes un pequeño tutorial que básicamente, pues bueno, te enseña los movimientos básicos del juego y tal. Y lo primero que ves es una esplanada enorme de mundo abierto, muy verde. repleta de vegetación y con muchas cosas en el horizonte, ¿no? Tú ves como... Eso es una sensación que a mí más me ha recorrido cuando jugaba la beta de Elden Ring. Era, y creo que voy a hacer muchas referencias a este juego, a Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Y me explico. Más que, por ejemplo, a Skyrim o a The Witcher, ¿no? Que también podrían ser así. Creo que tanto Skyrim como The Witcher igual se centra más un poco en la historia, ¿no? De, pues eso, ¿no? De ir explorando, conociendo cosas de la historia, más secretos, más tal. Pero aquí, como juego Souls, el gameplay sigue siendo el principal atractivo y por lo que venimos todos. Y aunque la historia está mucho más repleta, sí que notas esa sensación de decir, mira, pues... Tengo un pedazo de esplanada abierta y en el horizonte cuatro o cinco cosas que llaman mi atención. Como puedes tener, pues lo típico, ¿no? Una colina con una estatua muy grande al fondo, un pedazo de castillo que ves atrás que es como... Vale, ahí es a donde quiero ir. Y una cabaña abandonada, un pequeño campamento con varios soldados y, bueno, pues tú ya decides cómo afrontar la situación. El verdadero game changer para mí de Elden Ring es, aparte de estos escenarios, la mecánica del salto que prácticamente se la han traído uno a uno de Sekiro, pero sin esa locura que a lo mejor tenía Sekiro con el tema de los ganchos, ¿no? Y tal, que te ibas moviendo de forma muy rápida y muy vertical por casi cualquier punto del mapa, ¿no? Que te iban apareciendo todos esos puntos de agarre con el gancho que era prácticamente ilimitado. Aquí, no, aquí tienes esa experiencia Dark Souls, ¿no? Porque el sistema de control es prácticamente el mismo. A poco que ya hayáis jugado algún título de la saga en cuestión de 40 segundos, ya entenderéis perfectamente el mando y sabréis moveros. Y, bueno, hay alguna cosita que ha cambiado, como por ejemplo el... Cambiarte el arma de una a dos manos, que antes se hacía solamente dándole un golpe a la I. Pues ahora la I también tiene otras funciones, como la A es el botón de saltar, la I es el botón de acción, ¿no? El botón de subir una escalera o pasar entre la niebla o pasar no sé qué. Bueno, pues ahora para cambiar de arma, por si alguien no lo ha encontrado o le ha costado, es con la I le das un golpe a cualquier ataque, ¿no? O sea, I más, ataque fuerte, ataque flojo ya y te cambia de manos a dos manos. Luego, quedándonos un poco más en la parte de la exploración, esto también, el tema del salto, que para mí, como digo, es lo que cambia el tema del gameplay y a nivel de exploración en más medida, es el plataformeo que está incluido dentro del propio diseño de niveles. Y ahora se puede aprovechar de una manera pues nunca vista en la saga. Porque ahora es súper cómodo. Básicamente, Elden Ring añade mil comodidades a todo lo que conocíamos tanto en la saga Souls, como en Bloodborne y como en Sekiro, ¿no? Creo que el control, aunque sigue manteniendo esa seña de identidad, ¿no? Que tiene sus cositas a veces, ¿no? De quedarte trabajo en un sitio, tal y cual. Y eso está guay, ¿no? Porque es como su seña de identidad. Ahora sí que es mucho más agradecido, pues eso, a la hora de moverte por todos los sitios. Se ha perdido esa linealidad que antes aún... Habiendo siempre mil recovecos, ¿no? Que siempre estaba el momento del gustito ese siempre que daba cuando encontrabas un atajo para volver a donde estaba la hoguera y dices, hostia, ahora toda esta vuelta que he dado yo no la tengo que hacer. Ahora eso se cambia un poco por el placer de poder explorar donde quieres. No puedes agarrarte a sitios para subir, ¿no? No tienes esa pequeña ayuda pero, vamos, básicamente si corres un poco y saltas es muy dinámico y puedes acceder hacia cualquier punto del mapa. Que en ese sentido no es como hacer el Davids of the Wild que ahí sí que era como todo 100% escalable pero sí que el propio diseño de niveles nos permite acceder a casi cualquier sitio por un camino u otro, ¿no? Porque siempre habrá un camino secundario que podamos o una casa en ruinas por la que podamos ascender y descubrir nuevos secretos y más cosas. Luego el mundo en sí yo lo veo muy bien distribuido con el tema de, como decía, ¿no? En unas zonas amplias con muchas cosas en el horizonte llamando la atención y luego también con muchos materiales como por ejemplo, pues, plantas con las que ahora podremos crear objetos animales también que de los que simplemente están ahí no nos atacan normalmente, no molestan pero bueno, si los matamos a distancia con un arco o cuerpo a cuerpo si conseguimos que no los esquiven porque normalmente tienden a huir de nosotros pues podemos conseguir también más materiales para craftear objetos, armas y cosas así por el estilo. Eso es un añadido que, bueno habrá que ver cuánta importancia tiene a largo plazo, ¿no? Creo que ahora con lo que hemos podido probar no... Bueno, no cambia mucho de encontrarte tú un objeto por el suelo de tener que hacerlo tú mismo la verdad. Ahora sí que te encuentras menos objetos como solías encontrarte antes, ¿no? En los pasillos pues siempre el típico pasillo que no tenía salida pues sabías que a lo mejor allí había un objeto al final del pasillo etcétera. Ahora todo eso es mucho más orgánico, ¿no? Ahora te lo vas encontrando por el mapa sobre todo es la recompensa a decir vale, ya sé a dónde tengo que ir o ya sé al sitio que tengo que ir pero coño, voy a explorar y bueno, pues el juego te va a recompensar de buena manera a la gente que quiera explorar y que quiera jugar de una forma menos lineal al juego que si tú dices no, yo voy a ir solo al objetivo voy a ir solo al objetivo pues al final en cierta manera vas a encontrar una experiencia similar a la que encontrabas en Otodasoft, ¿no? Son unos escenarios más abiertos que si no quieres aprovechar pues vas al turrón y y listo luego el sigilo creo que también tiene un peso súper importante porque todas las zonas en las que nos encontramos enemigos quitando las zonas más lineales como por ejemplo cuando entras dentro de una catacumba o cuando entras dentro de un castillo que forma un poco entre comillas parte de la historia principal pues claro ahí ya sí que es los enemigos más de frente lo que hay pero todo lo que encontramos a mundo abierto que hay enemigos desperdigados enemigos grandes incluso que tendremos que serán como mini jefes que tendremos que derrotar todo eso lo podremos abordar a lo loco encima de nuestro caballo por ejemplo si queremos o en rollo sneaky bastard por ahí porque siempre habrá trozos de hierba alta o ruinas o rocas en las que podernos ocultar y sacar una posición ventajosa o también desde una altura porque igual te subes a algo y con el salto y el nuevo golpe pues le puedes pegar le puedes pegar una buena hostia a un tío desde arriba y sacarle más daño la verdad que que bueno ya te digo el tema de la exploración es es lo que más es lo que más se nota lo que más ha cambiado respecto al al gameplay en sí que es el combate que es lo que ahora la parte a la que ahora voy a entrar que ahí sí que vemos pues bueno un poco a lo que estamos acostumbrados dentro dentro de la saga souls siendo ahora siendo ahora el mayor exponente de lo que hemos visto y trayendo todo lo aprendido de la saga souls de Bloodborne y como decía de Sekit el combate encontramos un combate bastante mejorado y más ágil y sobre todo con un control también más fino yo creo que ahora al igual que eran Dark Souls 3 tenemos las la barra de maná directamente desde el principio la barra de vida y la barra de estamina entonces si vamos a ir solo a melee pues podemos invertir las pociones que tenemos de maná y de vida solamente en melee ¿no? y si queremos repartirlas a los dos o solo a a maná porque somos magos pues también esto hace que también podamos enfocar el gameplay de muchas maneras desde prácticamente el principio del juego como digo ir full a melee a magia o combinar las dos yo por ejemplo para empezar he ido full a melee que es lo que lo que me suele gustar y ahí he encontrado un juego muy similar a lo que es la saga souls como decía más ágil y con alguna mecánica nueva como por ejemplo que ahora tenemos un nuevo contraataque que es como si fuera un parry pero imposible de fallar que básicamente tú levantas el escudo y cuando recibes el golpe si le das al golpe fuerte ejecutas un ataque especial como con más fuerza que suele dejar tambaleante no es un parry como tal pero bueno se lo parece es un recurso nuevo a la gente que diga bueno pues a mí esto me estaba costando ahora pues mira sé que si bloqueo me paro el golpe tengo una animación fuerte que funciona con casi todos los enemigos y sirve pues para castigar quiero cortarte aquí con mi voz sensual y sexy porque es el momento en el que es la polémica y es el tema de que dicen que han reciclado mucho las animaciones a la hora de las ejecuciones a la hora de algunos ataques y cabe decir que estoy viendo el trailer ese de a 20 minutos por primera vez mientras estás hablando y coño vale si hay un tipo de personaje que si que hace ese tipo de movimientos más dark souliano clásico pero luego hay otro con dos espadas modo ninja hay otro que lanza hadoukens o kame kame has hay otro que lanza unas magias super locas que es como hostia eso yo creo que no se ha visto nunca en dark souls yo estoy bastante de acuerdo es un poco lo que lo que venía diciendo ahora que es un juego que mira igual es una cosa que suelen poner en muchos juegos que da un poco de rabia pero creo que aquí puede tener cabida que es lo de te permite expresarte como tú quieras si quieres ir full melee quieres estar vas a tener un montón de opciones un montón de encantamientos y de cosas que ahora hablaré que también han simplificado y en resumen hecho más cómodo para todo el mundo que en el que pasa nada nada que que nunca habíamos encontrado en la saga por ejemplo el el tema de los magos como decía Mario o el tema de las invocaciones porque ahora tenemos las invocaciones de nuestros compañeros o unas invocaciones que son momentáneas que simplemente pues lanzamos un objeto y aparecen unos compañeros al lado nuestro que nos ayudan en el combate y tal entonces creo que lo que más ha traído que ya por cerrar un poco el tema del combate que a su vez también bebe un poco de souls con el tema del salto y eso aunque creo que aquí no se le saca tanto provecho quiero preguntarte una cosa al ver bueno yo no te la pregunta sony de cf un saludo visita su canal por favor dice que no parece penalizar tanto los errores como un souls si eso es un poco eso es un poco lo que iba luego después de decir esto del combate es el tema de no 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 tranquilo tranquilo si no pasa nada que yo creo que también podré contestar un poco es el tema de la dificultad que he encontrado que mucha gente como bien dice él dice no parece penalizar tanto los errores yo por ejemplo me he pasado creo que toda la parte se ha llegado a donde me ha dicho si quieres seguir jugando espérate al día que salga el juego me he cargado como unos 5 o 6 bosses en algunos he muerto algunas veces sobre todo con el primero con el caballero este te parece un caballero tocho al principio que está hecho para que no le hagas caso y vuelvas a por él más tarde porque la verdad que de dos hostias te mata y bueno tú tienes que darle unas cuantas y bueno es bastante arriesgado pero como está el mundo abierto es súper fácil esquivarle tú te vas por un lado y el tío ni te persigue ni nada pero sigue encontrado lo que pasa siempre con los souls que cuando ya vienes de jugar a toda la saga claro el nivel de dificultad lo vamos a notar un poco más flojo sobre todo por la cantidad de herramientas nuevas que tienes a la hora del combate como por ejemplo lo que explicaba del contraataque con bloquear impactas o sea te impacta el golpe bloqueando y tú tienes un nuevo contraataque que funciona súper bien luego otra cosa que no he dicho los frascos de lágrimas no como es viales de lágrimas creo que se llama sí que vienen a ser los frascos de estus vale ahora se te rellenan aparte descansando en lo que son las hogueras que luego se llaman aquí puntos de gracia lugares de gracia cuando te cargas a un grupo de enemigos se te rellenan un poco los frascos de estus básicamente eso es una cosa una herramienta que es totalmente nueva en la saga porque te quita la linealidad cuando avanzabas de una hoguera a otra que cada momento que pasaba te iba creciendo la agonía porque se te iban acabando los recursos se te iba acabando el frasco de estus se te estaba rompiendo el arma se te estaba no sé qué y decías hostia qué hago tiro para atrás y me quedo con lo que tenía o sigo para adelante no ahora aquí cada vez que vas explorando y vas haciendo tal tienes recompensas tienes más recompensas el parry como dice Sonic acabo de leer parece tener más importancia si yo me hinchaba hacer parry y sobre todo me he notado que la esquiva tiene un montón de frames activos vale si esperáis al golpe tenéis que esperar lo máximo porque creo que cuando tiene más frames activos es al principio entonces si tú esperas hasta el último momento prácticamente que te vaya a impactar casi siempre lo vas a esquivar yo me he hinchado a esquivar golpes que pensaba que me daban como hostia he pegado y digo hoy no da tiempo a esquivar y por apurar mucho he salido en debne de un montón de hostias que yo creo que yo creo que me hubiese comido que me hubiese comido en otros juegos de la saga pero bueno yo que sé el tema también de la dificultad como bien decía creo que la gente nueva que encontraba el juego difícil es posible que lo siga encontrando porque aunque ahora te lo puedes tomar de otra forma y vas a poder disfrutar del juego de una manera como por ejemplo pasaba en Zelda Breath of the Wild que aunque te costase mucho un boss tú explorando te lo podías pasar muy bien porque ibas descubriendo cosas a tu bola te ibas moviendo por el mapa no había enemigos muy difíciles creo que ese sentimiento o esa manera de entender el juego sigue aquí pero creo que van a haber una van a haber una verdadera barrera para la gente que encuentre más amigable el juego en los combates difíciles contra bosses y semi bosses porque eso eso va a continuar siendo complicado y hay un par de bosses que hostia tienes que saber manejarte pero sí creo que Dark Souls creo que Dark Souls está a un nivel por encima de dificultad pero no creo que sea tanto en dificultad de la dificultad de los bosses como la dificultad que te ponía el propio juego en sí con las limitaciones a la hora de moverte con las limitaciones a la hora de atacar con esas animaciones tan largas que a veces te chocabas la espada contra la pared etc creo que el juego muchas veces era como tu propio enemigo el juego en sí no solamente un NPC y creo que este es el punto en el que sí que seguramente el Den Ring sea el más accesible pero eso no va a quitar que haya gente que cuando llegue a un boss te vaya a estampar y vaya a necesitar 200 intentos para pasárselo y vaya a necesitar decir algo estoy haciendo mal algo tengo que cambiar ¿no? y creo que eso va a seguir ahí y esa creo que es la barrera que tiene casi todo el mundo cuando juega a Dark Souls y dice es que este juego es muy difícil ¿no? o tal es el decir no entender o no intentar entender lo que te está pidiendo el juego que hagas y no querer pasarte el juego tú a tu manera que es como suele hacer todo el mundo en cualquier juego de acción ¿no? que es tirar para adelante y pegar pues muy bien ha habido movimiento en el chat mientras tú hablabas tranquilo no ha pasado nada hemos tenido un ataque de bots hostia ¿tú? sí, sí gente diciendo que vaya palo tienes Goku el que tienes tú atrás bueno muchas cosas han pasado en fin que muy interesante ahora en serio todo lo de Elden Ring la verdad es que joder según he visto según has dicho me apetece me da miedo que se pierda un poco la linealidad a mí es una cosa que me gustaba que me lo dieran mascadito en plan un boss tras otro un desafío tras otro y el tener tantas opciones demasiadas me quiere abrumar en un principio que a lo mejor luego no pues mira no porque de hecho en lo que son los lugares estos de la gracia que de hecho pone antigua gracia recuperada cuando descansas en una hoguera cuando la descubres y es bastante gracioso el meme como ya vuelves a hacer gracia siempre ves como un rayo de luz que te indica como el siguiente punto al que tienes que ir es como si fuera una guía o una pista de hecho porque no lo había dicho en la interfaz ahora tenemos una brújula por primera vez en el juego como las de Skyrim digamos con el norte y tal que se va girando según giras tú la cámara y también un mapa que hay mapa por primera vez y tampoco he hablado del caballo que bueno el caballo sin más no os penséis que el caballo es ir dando saltos de 40 metros aquí para allá sino el caballo es un poco pues también la misma función que hacía en el Zelda de acortar la distancia de A a B para que no se te haga tan aburrido patear puedes enfrentarte a los enemigos con unas animaciones nuevas para el combate que bueno pues con lo que me falta ver más para poder opinar mejor sobre eso no tengo una opinión muy formada y luego que puedes ir a cualquier hoguera de viaje rápido desde cualquier punto del mapa o sea por eso decía que el rollo este antes de esta sensación de aventura pero de aventura de angustia de que hostia hoy me quedo sin enemigos sin vida y sin esto tengo que avanzar no sé qué esta zona me matan creo que aquí eso se pierde un poco y como te decía es muy fácil saber a dónde tienes que ir pero el juego te recompensa y te da ese rollo como cuando estabas en Breath of the Wild de decir hostia ya sé que tengo que ir allí porque el juego me lo está diciendo prácticamente desde el principio pero yo voy a explorar y yo voy a ver que me encuentro por ahí y creo que esa sensación sigue estando sigue estando casi intacta la verdad bueno vas a dejar algo para el análisis de Elden Ring yo creo que con esto vale hacemos copia y pega la verdad la verdad que sí y aún me queda una más ya verás mañana haremos seguramente un directillo y empezaré una partida nueva con un muñeco nuevo para que lo veáis lo mismo que he visto yo genial pues nada quien quiere hacerse una idea de cómo ha sido esta beta o estos inicios de Elden Ring yo creo que ha quedado bastante claro y he elegido buen día para ponerme afónico porque ahora viene Jesus Jesús joder macho como estoy bueno con su análisis de Grand Theft Auto Trilogy un juego esperado por muchos pero que ha dejado con el culo torcido a bastantes de esos que esperaban pues revivir las aventuras pues que lo hicieron grande en el pasado así que tenemos a Jesus comentando a ver qué le parece este Grand Theft Auto Trilogy Albert Ponte el mute como antes y damos paso al señor Jesús a ver qué nos cuenta muy buenas amigos de comunidad XMOX me paso hoy por aquí por el podcast con nuestros compañeros muy buenas soy AdWolf y bueno quería hablaros un poquito de esta nueva edición de los clásicos más icónicos de GTA los clásicos más icónicos de Rockstar esta GTA Trilogy Remastered Edition o GTA Trilogy como queráis llamarla que nos incluye GTA 3 nos incluye GTA San Andreas y Grand Theft Auto Vice City la verdad que tres juegazos mitiquísimos que ya tienen una buena ristra de años a sus espaldas y bueno quería daros unas primeras impresiones sobre cómo se juegan estos tres clásicos hoy día con esta nueva edición ya que está habiendo cierta polémica con el desempeño técnico que se ha llevado a cabo por parte de Rockstar bueno deciros que en lo básico estos tres juegos son los mismos tres juegos que ya pudimos jugar la misma trama tanto de Tommy Bersetti como de CJ en San Andreas o el acontecimiento de Liberty City ¿vale? lo que ya conocemos aquí no hay nada nuevo es todo lo que ya conocíamos y suficiente porque es tremendamente divertido y se sigue jugando a día de hoy de forma maravillosa la verdad que son tres grandes juegos cargados de emisiones de referencias de detalles brutales ¿vale? en ese aspecto genial bueno vais a disfrutar mucho seguro ¿cómo se ve esta remastered esta trilogy? pues bastante bien la verdad que gráficamente se nota si no nos dejamos llevar por la nostalgia la verdad que jugarlos hoy día se nota un poquito el tema gráfico y con esta remasterización la verdad que se nota ahí una mejora se juega de forma muy agradable se ve bonito se ve bastante chulo y no hemos de perder la perspectiva que estamos jugando realmente a los juegos originales con un pequeño remozado gráfico juegos que tienen de 15 a 20 años más o menos ¿vale? en cuanto a la polémica estos memes que hemos visto en Twitter y demás pues sí que hay algunos aspectos gráficos que se podrían haber mejorado un poquito la verdad que Rockstar podría haber hecho un poquito más de esfuerzo en mejorar algunas cosillas aunque hemos de ser conscientes de que realmente es que estamos jugando a los originales es que es una remasterización es una mejora en la resolución en algunas texturas y demás pero no sé hasta qué punto se le puede meter tijera para modificar cosas entonces pues bueno también hemos de ser conscientes de eso y tener eso en cuenta a la hora de analizar y de jugar a estos videojuegos así que es cierto que bueno hay cositas que se podrían haber mejorado por ejemplo la tasa de framerate hay aunque los tres juegos corren a 60 FPS y suelen ser bastante estables así que hay momentos puntuales en que notaremos ralentizaciones pequeñas rascadas que bueno la verdad que en juegos con ese tiempo con esos años y los que Rockstar no ha tenido presión alguna porque no dio así fechas ni ha tenido que cumplir con calendario y demás podrían haberse trabajado un poquito más en ese aspecto esperamos que haya un nuevo parche de actualización que mejore esos temitas por lo demás pues bueno sí que hay algunas cosillas la lluvia por ejemplo un GTA 3 es un poquito rarillo por ejemplo una lluvia de cuchillos me apuntaba un amigo sí que es verdad que se podría haber hecho ahí algo más aún así en líneas generales deciros que bajo mi propia experiencia los juegos se juegan de forma fenomenal se ven bonitos se disfrutan como se disfrutaban hace años y son un vicio la verdad que como os digo no hay que perder esa perspectiva no hay que dejarnos llevar por la nostalgia aunque sí que es cierto que se le puede exigir un poquito más a Rockstar al final sale a 20 euros por título que no es tampoco un precio excesivo teniendo en cuenta el precio del que está en la original en la segunda mano y bueno ya podéis decidir si no tenéis un montón de gameplay tendréis nuestro análisis en breve y podéis decidir si adquirirlo ya a esperar un poquito o bueno como vosotros veáis ya os digo que bueno hay cositas como la distancia de dibujado que también se podría haber mejorado un poquito y demás pero bueno en contraposición como digo tres juegos súper divertidos que se disfrutan de forma genial tanto en Xbox One como en Xbox Series yo lo estoy analizando en Xbox One X y la verdad que de momento genial me estoy divirtiendo mucho con ellos están esas cositas ahí ya cada cual que juzgue un poquito y en fin nada más amigos espero que estéis disfrutando mucho del vídeo podcast con nuestros compañeros que lo paséis bien y no dejéis de visitarnos en Xbox.com ¡Adiós! Muy buenas amigos de Comunidad X Para, para Jesús para, para que te emocionas y vuelve en bucle bueno pues ya tenemos ese gran tefauto yo cabe decir que me parece genial que hace la trilogía guerra masterizada pero con la pasta que tiene Rockstar podían haber hecho un trabajo un pelín mejor e incluso separarlos o sea lanzarlos por separado pero haciendo un remake en condiciones no a matacaballo los tres a la vez es lo que dice Sony dice con una 3080 ATI no se logra mantener los 60 frames por segundo a 1080p eso dice mucho de la optimización y del tiempo que le ha dedicado Rockstar que está muy bien tener los tres pero es verdad que podían haber adaptado a algo más a algo mucho más siendo Rockstar Sí, la verdad que estoy estoy de acuerdo ya no solamente esas capturas con eso que se ha visto de algún personaje todo deformado sino como bien indicaba por ejemplo claro daba bastante grima el vídeo este que vi del GTA San Andreas del tío cogiendo el avión y levantándose como la distancia de dibujado es la misma pero claro esto es algo que pasa con casi todos los juegos de 3D de hace 20 años cuando los traes a día de hoy que que el HD les ha matado sinceramente les ha matado entonces yo no sé si realmente esto era necesario esta edición Definitive Edition este remaster este lavadito de cara que le han dado de texturas y de iluminación que es donde igual la iluminación es donde más se nota pero que a su vez destaca más todavía las cosas malas las cosas malas que tiene yo no sé si esto era necesario o el juego los juegos se merecían un remake de verdad que yo creo que es es lo que tendríamos que tener por ejemplo voy a poner un ejemplo que seguramente creo que todo el mundo estará de acuerdo que es yo no quiero un Metal Gear Solid remaster que se vea mejor yo creo que este tipo de juegos porque no se va a ver mejor de ninguna forma por mucho que lo remasterices el juego no se va a ver mejor de lo que se veía por lo cual creo que este tipo de juegos lo que merecen es un remake y creo que esto es todavía más grave si tenemos en cuenta que Rockstar retiró de todas las tiendas digitales GTA 3 GTA San Andreas y GTA Vice City de hecho empecé ahora el juego el día que salió el launcher petó el launcher de Rockstar porque tenías que jugar a través del launcher de Rockstar para que te entrasen el juego y y a día de hoy creo que el juego no está o sea en la tienda no se puede comprar o sea vamos han tenido un pequeño desastre de lanzamiento y como decías tú hace nada creo que no es que el juego aparte de la calidad del juego en sí es la optimización que creo que sobre todo en PC ha sido ha sido nefasta por la noche desaparecen las supuestas nuevas sombras de lo putre que son sí sí me lo creo me lo creo ya te digo que que bueno a ver vais a encontrar una experiencia similar a la que encontrabais en las entregas originales se va a ver mejor sí pero se va a ver con mejores texturas pero como decía previamente a mí no me parece que se vea mejor algunas cosas sí perdonar o levantar la mano frente a estos errores que tampoco son errores que no te dejen jugar al juego vaya pues oye va a disfrutar y ya está pero es verdad que se podía haber exigido un poquito más a Rockstar eso es vale dicen que ha pasado eso porque tiene vestigios del código original incluido el famoso minijuego del Hot Coffee sí también he visto eso con algunas canciones que han sido extraídas y se ve que eso creo que era una de las cosas que estaba dando problemas porque se habían sustituido mal los archivos y entonces eso también estaba creando incompatibilidades a la hora de arrancar el juego a la hora de que vencer etcétera que ha sido pues eso una mala optimización oye seguirá la vida es una lenteja ¿no? hombre yo espero que sí pero si no ahora ya tenemos Spotify y te la pones en Google y ya más nos vale muy bien pues nada dejamos aquí el análisis el mini análisis de Jesus muchas gracias por colaborar tanto aquí aunque sea de manera indirecta señor Jesús y vamos a los lanzamientos a la recta final o casi final del podcast me toca hablar un poco lo siento chicos me tienes que sufrir un ratito y es que tenemos mucha mandanga esta semana que comprende del 15 al 21 de noviembre como siempre voy a sacar aquí a ver si lo encuentro la flechita con un colorcito verde y vamos a ir señalando los juegos que bajo mi punto de vista mi criterio avalado por la ciencia de mis cojones creo que son los mejores de esta semana empezamos el día 16 con Sherlock Holmes chapter 1 unos inicios de Sherlock Holmes que buscan aventuras y todo eso que de verdad que está muy bien os lo recomiendo habrá análisis en la web no sé cuándo pero lo habrá luego seguimos de 505 games o 505 games Grow Son of the Ever Tree una aventura que no tiene mala pinta de crear tu pueblecito de hacer ahí una comunidad una ciudad gente viva con criaturillas que te pueden ayudar y tal y dentro de que puede ser un género que ya está más que visto no tiene nada mala pinta lo pongo aquí también habrá análisis no sé cuándo pero habrá pero habrá el 16 Masupilami Hub Adventar un juego rollo Donkey Kong Country pero para los más peques de la casa tampoco tiene mala pinta ya digo para los más pequeñajos puede ser una opción muy que recomendable seguimos los pitufos Operación Milhoja de este tenéis análisis salía como hoy en la web y bueno aunque también es para los más peques de la casa se queda un poco cojo en cuanto a opciones vas con tu pitufumigadora y hay pocas movidas que hacer luego hablaré en mi minuto de oro de los pitufos ¿vale? pero este seguimos con Surviving the Aftermath un Age of Empires post apocalíptico tienes que tú crear tu base coger recursos con esa vista isométrica e intentar pues aguantar el máximo tiempo posible Clan 2 pasamos al día 17 pues es un juego de ritmo de estos musicales donde tienes que combatir mola es una experiencia que mola y lo recomiendo Den Bombs ¿te acuerdas tú al ver de ese juego que uno tenía un pdf una guía y tenía que dar los pasos para que el otro desactivara una bomba? sí ¿cómo se llamaba? que no me acuerdo ay don stop no sé qué algo así era sí pues ese pues una segunda parte o algo parecido ¿vale? luego Tamarín este no es el mago este de las cartas mola porque es un monito es un juego de plataformas que el mundo abierto está súper chulo mola mogollón luego se mete ya en fábricas y tal y pierde un poco el encanto pero bueno a quien le gusta las plataformas ahí está Chef's Tale no me acuerdo ah sí un gato que tiene que dar de comer a los no muertos que están en ese paso hacia el infierno una locura de juego Space Moth Lunar Edition un shooter mata mata de scroll vertical que con muchas lucecitas And Dungeon que sale en Game Pass pues rollo diablo ¿vale? tú creas tu personaje súper rolero este título y a quien le mole pues las estadísticas y tal pues que le dé un tiento seguimos día 18 Battlefield 2042 que voy a decir que no hayamos dicho ya en este podcast no me repito seguimos con Blood Rain Revamp el 1 y el 2 se venden por separado en su día no lo jugó nadie pues hoy creo que lo va a jugar cero nadie tampoco ¿vale? pero bueno pues una remasterización de estos juegos que salieron en la Play y hace mil y que siguen aquí Nerf Legends ¿cómo se llama ese shooter de pinturitas de Nintendo? Splatoon pues rollo Splatoon pero con Nerf que son las pistolas estas de juguete de agua de los niños ¿vale? 200 Ways pues son como decirles pequeños circuitos con canicas y tal rollo Marvel Madness no sé si os acordáis pues también una locura de estas indies seguimos con Exo One un juego donde eres un platillo volador que tiene que recorrer un mundo debe ser un poco así como contemplativo todo ¿vale? seguimos con Smooth Golf un juego de golf también un poco indie y seguimos con esto me parece asquerosísimo de Spot Games 3K es un juego basado no sé si en la economía y tú controlas a unos seres que están en unas cápsulas les tienes que hacer trabajar pero unos trabajan otros no sé qué y otros procrean y están como follando entre ellos y están haciéndose mamadas entre ellos no no un juego así no es que queda muy feo de verdad el trailer es muy desagradable pero bueno seguro que lo vais a ver porque os ha entrado ahí la curiosidad segurísimo ahora sí sí ahora estoy abocado al abismo imagínate imagínate los lemmings el juego de los lemmings pues un lemmings poniéndose como a cuatro patas y el otro emplotándole ahí foca foca no 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 en fin bueno pues si yo lo he visto vosotros también tal cual así que nada pues eso es todo lo que tenemos esta semana espero que os haya gustado y ahora sí que sí pasamos a pues básicamente los comentarios que tenemos en youtube ya lo has visto eh ya lo has visto es que a ti dice sony como sigas hablando de eso para volverlos del palo del goku pues nada ya son los lanzamientos uy que se han quedado aquí las líneas coño espera ahora y nada pues vamos a ver que nos ha dejado la gente por ibox y por youtube que sé que hay comentarios por ahí sueltos si si la verdad que otra semana cargadita de comentarios de la comunidad que vamos a leer rápido y furioso eh queiruga nos comenta buenas compañeros eh no no tengo todavía xbox pero estoy muy arriba con el stalker se salve algo de fechas y si se esperan gamepass saludos y si tenemos respuesta para tus preguntas y muy a tope también estamos nosotros con xbox y ya sabes que como dijimos en el programa de la temporada pasada que luego lo comentaré que he visto en el siguiente comentario eh una xbox series s yo creo que es la mejor puerta de entrada a día de hoy eh para xbox y el gamepass en sí lo único que tienen un poquito en contra es el tema del almacenamiento pero bueno con con la fibra y tal a día de hoy menos de una hora tienes instalado 100 gigas tranquilamente y así y en cuanto a stalker sí lo acabo de mirar stalker eh la fecha a día de hoy que bueno ya sabéis que todavía puede tirar para atrás para adelante creo que no eh es el 28 de abril de 2022 y sí estará disponible en gamepass de salida tanto en consola como en pc que rico macho que ganas luego piriaguilas nos comenta buen programa chicos deciros que me he subido al carro de xbox en esta generación y qué decir disfrutando como un niño con todo el contenido de gamepass y muy de acuerdo con lo de las series ese es un consolón efectivamente piraguilas bienvenido piriaguilas no sé cómo pronunciarlo bien a veces los gamers los gamers los nicks los usuarios cuestan un poco de leer pero sí sí como mira pues justamente como comentábamos este es el siguiente paso del comentario previo en plan creo que me está haciendo tilín dice hostia ya me he subido al barco y esto es la hostia y la serie es ese contra todo pronóstico la consola pequeña que no es tan pequeña has visto que bueno igual esto es un símbolo de un latin king o algo así me estoy metiendo en problemas voy a intentar no repetir estas comillas de velociraptor bueno un anónimo un anónimo nos comenta hola buen podcast como siempre se agradece el trabajo e información que compartís multasort yo mira yo entiendo que esto es un llamamiento que hago quien quiera que lo tome y que no pues no pasa nada cuando pongáis el anónimo porque entiendo que esto significa haceros un usuario o algo así y tal estaría guay dejar una pequeña firma debajo aunque sea unas iniciales ¿sabes? como o batman yo que sé yo creeré que ha sido batman si lo pone porque va a ser mentira buena idea buena idea estaría guay estaría guay no hace falta porque es el nombre una pequeña firma estaría estaría chulo pues nada muchas gracias a ti a anónimo y aquí seguimos una semana más haciendo lo que mejor podemos y posiblemente lo que mejor sabemos que es hablar y de videojuegos por último cerrando los comentarios de iVox tenemos a nuestro querido David Legido Barcenilla y dice buenas buen podcast gran visita de Pity con todos esos detalles que ha dado de los japoneses con respecto a Kibox y fuerza increíble como no podía ser de otra forma y nada a darle caña y a esperar así a Halo y por supuesto Elden Ring un saludo que bien que Elden Ring ya lo tenemos aquí ya lo hemos podido probar y también te digo a su vez que mal esperar ahora hasta el 25 de febrero yo no sé si esto me va a hacer más daño si no queda nada ya no queda nada del que me pensaba pero si ya tenemos aquí nada a la vuelta de la esquina el 8 de noviembre y asterisco más información que vamos a comentar acto y seguido porque abandonamos Evox y nos vamos a Youtube que también tenemos un par de comentarios en Youtube ah dos comentarios si el bueno de Canon 2004 nos comenta muy bueno el capítulo de esta semana muy entretenido y muy interesante la sonora de las japos tengo que decir que también tengo una serie SS y es alucinante lo bien que va también tengo una tele de 55 y se ve genial super rápida y estoy super sorprendido con esta consola me la pillé para aprovechar el Game Pass Ultimate y porque no había series X en ese momento pensando que la revendería al poco tiempo pero ahora ni de broma lo único malo de la consola son los 500 GB como comentábamos previamente pero porque me gusta tener muchos juegos instalados y aunque solo juega uno jeje gracias por vuestro trabajo con el podcast y con la web muchas gracias a ti Canon y bueno yo creo que fue un poco el tema de lo que hablamos la semana pasada mucho Japón mucho Forza y sobre todo mucho de series S porque recordemos que Pity que es nuestro corresponsal en tierras niponas pues también debido a la escasez de escasez de series X pues tuvo que hacerse con una series S más vale pájaro humano que siento volando y el tío ya también era la misma estrategia que decía igual la vende igual tal y dice pues que estoy de puta madre así si llega a series X pues que llegue y si no pues feliz como una perdiz me estoy dando cuenta que hay mucha gente con series S pero mucho que sí que sí que sí yo tengo bueno yo tengo las dos es la que usa mi novia la tengo en el comedor porque yo reservé primero series S y series X la reservé como una semana del lanzamiento cuando ya había perdido la esperanza y me quedé con las dos y muchas veces juego con ella allí y la verdad que no noto la diferencia está súper bien está súper bien y bueno por último nuestro compañero Jordi Hidalgo dice muy buenas soy un nuevo oyente que os he descubierto hace poco pero estoy seguro que os vais a convertir en mi comunidad favorita ojo guiñando como seguro que ya habréis comentado mañana tenemos evento de la celebración por los 20 años de Xbox y yo os pregunto ¿qué estabais haciendo hace 20 años? ¿a qué jugabais? aprovecho para felicitaros porque vosotros habéis puesto vuestro granito de arena en estos 20 años desde esta pequeña en tamaño pero grande en espíritu comunidad de Xbox un saludo postdata os ha llegado espera, espera dejo la postdata para luego vamos a responder rápidamente esas dos preguntillas que nos ha hecho antes y luego cerramos con la postdata que también tiene Sonfundia señor Mario Bavillo ¿qué estaba usted haciendo hace 20 años? ¿y a qué estaba jugando? hostia es que hace... respondo otra vez pues te voy a ser sincero hace 20 años cuando salió la Xbox no me la pillé de salida por lo tanto estaría mendigando juegos en mi ordenador guarro ROMs de Super NES de NES de Mega Drive y tal pero bueno enseguida tuve mi primer sueldo y no llegó a ser ni sueldo creo que juntando pagas de un lado y de otro me hice con una señora Xbox y un Call of Duty 2 Red Ribbon o Red no sé qué y qué experiencia ese y el Burnout tío Burnout me voló la puta cabeza macho qué gran juego de... qué velocidad iba una velocidad increíble no sé si iría 60 frames por segundo pero para mí como si los fuera para mí eran 120 tío qué movida me lo pasé muy bien con esos dos con el Call of Duty cuando antes la historia molaba mogollón y no había otra cosa más que historia y este Burnout 2 tío qué guapo pues yo hace 20 años estaba estaba hace 20 años tenía 13 entonces claro yo no tuve Xbox hasta el Xbox 360 y yo entré como en 2010 hace ya 11 años entonces claro y además Xbox 360 entradita la generación yo calculo que por esa época yo estaba jugando Age of Empires Starcraft y cosas así Warcraft en el PC y en la consola que tenía una Play 2 calculo por esa época que era lo que todo hijo de vecino en este país tenía en cuanto a consola y su gran catálogo como todos recordaréis en bobinas de Verbatim ahí lo dejo y y estaría jugando pues yo calculo que año 2001 su Final Fantasy 10 por ahí yo creo que ya llegaba Metal Gear Solid 2 ya habría salido incluso Metal Gear Solid 3 no sé de qué año sería ese que era el tipo de juego que a mí me gustaba si yo jugaba de chaval ahí a NBA y Metal Gear Solid 3 a ver cuando cuando pone el 3 2004 no pues estaría jugando al 2 estaría jugando al 2 en esa época que era lo que a mí me gustaba Final Fantasy Metal Gear y juegos de deporte esa era mi vida y luego ya llegué a Xbox como decía en 360 y ya descubrí Halo descubrí Gear Solid 4 entonces tuve unos años poniéndome al día que bueno hasta día de hoy la verdad que ya ha sido mi casa como decía él pequeña en comodidad en tamaño pero grande de espíritu ahí ahí muy bien pues no sé si hay otra cosa más por ahí sí ahora ya que veo que también está Sony DCF por aquí DCF perdona comentando por el chat espera que recupero YouTube aquí posdata os ha llegado el rumor de que para celebrar también los 20 años de Halo van a lanzar el multijugador de Halo Infinite el lunes 15 de noviembre esta es la fecha que decía nuestro compañero Jordi al principio de su pregunta que es el lunes el lunes a las 7 de la tarde hora española habrá un evento de Xbox como ya habíamos anunciado conmemorando tal y según se ha visto en el data mining de Halo Infinite vale todo parece indicar que puede ser que el juego salga el 15 de noviembre pero como que el 15 de noviembre sí el multijugador pero si estamos a 14 ya como que el domingo porque ya es domingo claro el lunes 15 claro o sea que bueno es un rumor a ver por eso lo estoy dejando mira de hecho esto cuenta como minuto de oro mío vale esto es como ya el minuto de oro vamos a hablar de rumores esto ya se sale de lo que es la rigurosa actualidad las cosas tangibles las cosas anunciadas oficialmente pero ojo es bastante gordo puede ser puede ser que que Halo se adelante el día 15 y ojo cuidado que venimos con el empujón del Forza que todavía la ola la ola todavía está en lo más alto está en lo más alto y si ahora metes un Halo Infinite es el multijugador que recordemos es gratuito y si tenéis una consola xbox no os hace falta pagar el gold para jugar online y si tenéis pc pues nunca habéis necesitado pagar online para jugar online o sea no sabéis lo que tenéis pues pues sí puede ser imagínate y ojo tú estabas diciendo ahora ojo es que no puedo señalar con un dedo viva el rock and roll claro si ya estábamos diciendo que que ha pasado con el Call of Duty Vanguard que ha salido ahora y vamos de lo único que se sigue hablando es del Warzone que es gratis ojo Battlefield ojo Battlefield que igual que igual tampoco se habla de Battlefield como salga el lunes el Halo porque claro sale el día 18 el día 18 es jueves claro el día 18 es jueves como se adelante al lunes el Halo buena suerte la verdad buena suerte para el Battlefield yo ojo está picantona está picantona la cosa joder el stream de esta semana el del lunes ya lo adelanto será el evento que seguramente estaré yo y estará Jesús también conmigo Mario y lo haremos lo haremos en directo y bueno eso será y ojo ojo como digan ya disponible con el Halo Infinite igual se alarga el directo también lo digo igual se alarga el directo pero bueno estaremos ahí al pie del cañón este lunes a las 7 de la tarde lunes 15 de noviembre así que ya sabéis en este mismo canal de Twitch veremos que nos tiene que contar Phil Spencer y compañía el Halo y siendo gratis se lo puede comer como dice Sony sí sí ojo que y Pringles ha dado una fecha que coincide también es que son es que son muchos rumores es que está y que está gente tocha eh compartiéndolos que no está perrito McWow Insider ¿sabes? no no hay hay gente hay gente ya diciendo hostia hostia que esto cuando el río suena se viene Halo Infinite a esa gente importante no me creo nada pero de Pringles sí cuando haces pop ya no hay stop pues nada pues genial pues son joder que buena este ha sido un programa de buen rollismo que te cagas tío sí encima con el bueno de Jesús también ahí que siempre te alegra te alegra hasta hasta un entierro la verdad el chico este es una maravilla y bueno y ya perdón ya para cerrar decir que muchas gracias a todos por los comentarios que os invitamos a que de verdad que yo para mí es la parte que mejor me lo paso te lo tengo que decir o sea yo se está convirtiendo en mi sección favorita por favor escribid comentarios como este que ha hecho nuestro Jordi ¿qué estabais haciendo? ¿qué tal? o ¿qué os ha parecido el programa? que es súper divertido y mola mucho interactuar con vosotros que no solamente esto sea en una dirección y nos guardamos siempre este rinconcito para hablar con con vosotros la comunidad de Xbox también podéis poner en el comentario de que me comería el palo de Goku bueno eso ya no los he vetado eso ya es too much y nada pues voy a poner yo el contrapunto al podcast con los pitufos en mi minuto de oro ¿vale? que qué lástima tío cuando tienes joe capacidad para hacer un juego que te cagas y se queda pues en algo más genérico no está mal el juego se ve muy bien es muy colorido muy bonito tiene opción de jugar cooperativamente en local con dos personas y mola porque la pitufumigadora es como el ¿cómo se llama? el Super Mario Sunshine es como eso para ir limpiando la mierda del escenario en este caso la maleza que está provocando la bilhoja mola pero ¿qué pasa? que tienes a cuatro pitufos a pitufo cocinero a pitufina a Fortachón y a Filósofo y es como qué pena que al final los cuatro hagan lo mismo que no tengan habilidades diferentes entre ellos te encuentras a pitufo promista con sus con sus cajas así que explotan como todo eso se podría haber aprovechado de una manera mucho más chula y al final pues bueno pues estás todo el rato limpiando el escenario con la pitufo fumigadora para arriba y para abajo qué lástima ¿no? que se puede haber sacado algo mucho más chulo y al final sin que sea un mal producto se queda en algo más sencillito más básico pero bueno a quien sea fan de los pitufos y quiera una aventura sobre todo para jugar a lo mejor con los más peques de casa oye pues este operación pitufo o sea los pitufos operación miloja puede estar muy bien y dejo de hablar que estoy muy malito nada chicos lo he dicho que que la mejor parte del podcast en Twitch son los dibujos de Mario y nada pues espero que os haya gustado el podcast nos vemos nos escuchamos nos oímos el próximo sábado aquí en otra sesión de podcast en Comunidad de Kirbox sed bueno pasar un buen sábado domingo y lo que os dé la real gana hasta luego te comería todo el palo